El Trabajo del Trabajo El Trabajo del Trabajo El Trabajo del Trabajo El Trabajo del Trabajo Estamos en Barcelona, dándole caña, que sí. Ya aquí, en Barcelona, izquierda, ahora, vámonos. Ahí va, del Trabajo del Trabajo. bala El Trabajo del Trabajo ah y ¡Bun! 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 y el Magotterá para la Tecleas de Beléneta. ¡Aquí da un bolazo! ¡Bun! 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 No tenía nada, ¿y como estamos? ¡Bun! 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 De Neticia volando ¡BOOOOOOOMM! ¡BOOOOOOOMM! ¡Yeah! Se crux en bajada ahora de mano. ¡Sí señor! Y Zion Wright representante. Flip Cruz, ¿no? Vamos a ver, Yamil. ¡Qué regalas! ¡Vamos! ¡Pierre을 deep vou hayaap. ¡crere pico FB joa! ¡Jigos! ¡Jigos! ¡B1! ¡Jigos! ¡Jigos! ¡PORADO! ¡autista valga! ¡B1! ¡KO! ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Look who showed up! Skate of the Year every year. ¡Yeah! ¡What's up Z! ¡Let's go! No prometía nada y cómo estamos ahora mismo, ¿eh? ¡Boo! ¡Sanche, bienvenido! ¡Boo! 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 ¡Súper Bopo! ¡Boo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos! Y la próxima parada en Marsella vamos a Marseille para el Red Bull Dropping Tour Descobre Goooooo Goooo 乾杯 ¡Vamos! ¡No hay más, no hay! ¡Adi León está en la casa! ¡Qué bestia parda! ¡Que bestia parda! ¡Te viene el ETI para planchar! ¡Te viene el ETI para planchar! ¡Te viene el ETI para planchar! ¡Vale!